Estoy aquí Para ser amado y amar Verte a los ojos y dejarme apasionar Delante de ti Para rendirme a tu amor Y confesar milagresas Soy pecador También estoy aquí Para pedir perdón Por las almas que lo buscan Lo buscan tu corazón Amar ¿Por qué no te amas? Adorar ¿Por qué no te adoran? Esperar ¿Por qué no esperen ti? Por los que no creen Yo estoy aquí Estoy aquí Ser amado y amar Verte a los ojos y dejarme apasionar Delante de ti Para rendirme a tu amor Y confesar mis flagresas Soy pecador También estoy aquí Para pedir perdón Por las almas que lo buscan No buscan No buscan tu corazón Amar ¿Por qué no te amas? Adorar, porque no te adoran Esperar, porque no espero en ti Por los que no creen, yo estoy aquí Por los que no creen, yo estoy aquí Gracias por ver el video